Buenas, buenos días, Presidente y bufete directivo. En virtud del artículo 93 de la Constitución de la República, los legisladores tenemos la facultad de representar y fiscalizar. Es un mandato imperativo constitucional. Por ende, este proyecto de resolución, que son proyectos que no se le impone, sino que son iniciativas propias a los legisladores para fines de hacer la función específica en el Congreso Nacional, pero porque el proyecto de ley que se le impone prácticamente, quizás los pueblos, cuando ven que uno somete un proyecto de ley hablando de una iniciativa en proyectos de resolución, no entiende que el legislador el papel aquí es de fiscalizar y representar. Por ende, cuando solicitamos la construcción o remodelación del play de vista del valle, al igual que el estadio municipal de Sánchez Ramírez, que tenga unas condiciones inapropiadas y dado el hecho de la cantidad de jóvenes dedicado al área del deporte, en mi pueblo. El play de vista del valle, que es el caso del cual en la solicitud solicitamos, es una infraestructura que sirve para que miles de jóvenes realicen actividades deportivas. Eso, establecido también en el marco del artículo 65 de la Constitución que establece el aseo, el deporte sano en las provincias, los lugares, por lo que se encuentra en una situación precaria, con dificultades de actividad deportiva que se realicen en plena normalidad. Es por ello que esta infraestructura debe ser intervenida con carácter urgencia. Por lo que nosotros, en esta resolución, aparte de tantas otras que siempre hemos sometido, como legislador de nuestro pueblo y nuestra provincia, estamos solicitándole a todos los honorables el voto favorable de esta iniciativa, de este proyecto de resolución, para la construcción del play de vista del valle, que al igual que el play municipal, también requiere de una remodelación. Por lo que solicito a todos ustedes el voto favorable de esta iniciativa. Muchas gracias.